¿Cómo está? Bienvenida y bienvenido a esta videocharla con un servidor Ernesto Ledesma. Yo le agradezco que me esté acompañando en esta charla nocturna que ya sabe que tenemos lunes, miércoles y viernes y pues en esta ocasión estamos abriendo esta charla con un invitadazo, un gran invitadazo especialísimo que acaba usted, si es que se lo perdió hace un ratito en el noticiario Mirada Crítica, conducido por Héctor Javier Sánchez. Pues bueno, ahora lo invitamos que se quedara un ratito con nosotros antes de que ya se vaya a atender a su familia y demás. Es Héctor Javier Sánchez, que usted lo tiene, lo tenemos ahí en pantalla. Mi querido Héctor Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Ernesto? Buenas noches. Pues gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti Héctor Javier Javier y gracias a usted que nos acompaña en esta videocharla. Déjeme irle dando la bienvenida aquí a que la gente ya luego, luego se está incorporando. Emilio Jaramillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Potem King, ¿cómo estás? Lo acabamos de oír, efectivamente. Pues ahora lo van a oír otro ratito más, ya lo tenemos allá en pantalla. Mi querido Héctor, ¿cómo te fue ahorita en el programa? Bien, yo creo que tratamos dos temas muy interesantes. Obviamente uno pues fue el atentado, Omar García, que pues habría que verle el antes, el durante y el después, ¿no? Ahora que ya estamos en el después, ver cuáles van a ser las reacciones en todos los ámbitos, tanto en el ámbito público como en el crimen organizado. Me llama mucho la atención qué se pudiera dar al interior de los grupos criminales que tenemos aquí en el país, que ya sabemos que son muchos y cuál va a ser su respuesta a este atentado. Podríamos decirlo fallido en términos de lo que buscaban, pero que en términos mediáticos, bueno, pues ver la resonancia que alcanzó prácticamente a nivel mundial, ¿no? Y el otro pues es el que nos confronta, ¿no? Las cosas que tenemos guardadas y con cierto grado de frustración, con cierto grado de enojo en contra de todas las manifestaciones que ha hecho Donald Trump en contra de nuestro país. Y por otro lado, pues la dependencia enorme que tenemos hacia el monstruo estadounidense, que nos lo tenemos al lado, que lo compartimos más de 3.000 kilómetros con ellos, para bien o para mal. Sí, sí, bien que te escuché que decías que nos tenían agarrados de las costillas, creo, decías algo así, de las costillas o de las orejas o algo así, ¿verdad? Sí, pues mira, salió por ahí hasta un albor, porque es que ya no supe qué decir, ¿no? Porque, insisto, no tenemos banca, no tenemos industria, pues prácticamente nos hemos convertido en un país maquilador, exportador, tanto de inmigrantes como pues de autopartes, por ejemplo, ¿no? La industria automotriz. Pues ve cuántas marcas se producen aquí en México y no tenemos ni una propia, porque no nos las han dejado poner, ¿no? Y decía yo que ni siquiera la política ante drogas, ni siquiera la política económica, podemos nosotros determinarla. Siempre está condicionada, pues a lo que nos dicen los estadounidenses. Y aquí sí hay que ser muy enfático, sea del partido que sea. Y recordar que ellos tienen intereses y no en hijos, ¿no? Pues hoy precisamente en la mesa de periodistas que tengo los lunes con Blanche Petrich, con Oriol Mayó, con Fabricio Mejía y Aurelio Fernández, aunque en esta ocasión Fabricio no pudo estar con nosotros, abordábamos precisamente ese punto y los tres coincidían, ¿no? Que pues no hay que la experiencia que hemos tenido con los presidentes demócratas en los Estados Unidos, pues que no necesariamente es que nos había ido tan bien. Y yo les planteaba ahí también Héctor Javier, que decía, pues sí, sin embargo me parece casi irónico que estemos considerando, después de tener a Trump, un personaje como Trump, el considerar que nos podría haber ido peor con los demócratas o nos ha ido peor con los demócratas ya con la campaña electoral encima, pues casi es irónico. Yo les decía a ellos, bueno, hasta parece que le estamos haciendo una promoción a Donald Trump, ¿no? Y también no es que es para nada halagueño, Héctor Javier, no sé qué piensas de eso. Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que cualquier signo político no nos va nada bien, pongamos el caso de Obama, ¿no? Obama hizo muchas cosas muy buenas, muy positivas. Yo destacaría la modificación que hizo el sistema de salud del ObamaCare, que lo ha tratado de tumbar a Donald Trump, y obviamente el programa de protección a los Dreamers, que pues ha favorecido por lo menos ya un millón y medio de personas, pero que no ha sido una solución para ellos, ¿no? Obviamente no les da la residencia, no les da muchas cosas, son programas básicamente temporales, que además tienes que demostrar ciertas cosas, y nunca se nos debe olvidar que deportó más de tres millones de personas, que lo podemos decir fácil, pero nada más la cantidad de implicaciones que tiene eso, ¿no? Y no solo, digamos, el hecho de haberlos expulsado de Estados Unidos, sino las connotaciones que tuvo cada país de origen, el haberlos tenido que recibir en unas condiciones de pobreza, y de inseguridad, totalmente alarmantes. Sí, y fíjate además que finalmente Obama resultó hasta la fecha en el presidente que más mexicanos ha deportado en toda la historia de Estados Unidos. O sea, no es un asunto menor ese sentido. Y con respecto de los Dreamers, yo entrevisté varios en algunos de los recorridos que nos tocó hacer allá. Y también para los propios inmigrantes ha resultado un tema de debate al interior, porque por un lado dicen, bueno, pues sí benefició con este programa a los Dreamers, pero hasta la fecha siguen sin poder salir del país, por ejemplo, porque ya no pueden volver a entrar. Y el otro es que se terminaron gradualmente en algunos casos olvidando de los padres, que la mayoría de los Dreamers, sus padres son ilegales, y se convierte en un delito el que un Dreamer esté escondiendo a sus padres, se le puede ser señalado en un delito. Y además, las campañas que conforme iba teniendo charlas con líderes de migrantes, decía, es que es paradójico, pero los Dreamers terminaron en un sentido convirtiéndose en una parte de consentidos, porque el resto de los migrantes que no son Dreamers, pues siguen en la corredera total. Héctor Javier, son esos escenarios en donde, en cualquiera de las rutas en las que te encuentres, tomes la decisión que tomes, pues siempre hay un escenario muy, muy complejo. Sí, imagínate, en el caso de los padres, a mí me parece que fue una especie de filtro, en donde también habría que ver el lado de interés de Estados Unidos en su momento, de haber querido conservar a esta población. Es una población joven, que tiene poca protección social, que puedes pagarle, pues ahora sí que prácticamente lo que demanden las leyes del mercado, que no te van a exigir mucho, no tienen con qué exigir mucho, y prácticamente lo tan productiva, en términos laborales, se convierte en una carga para el gobierno estadounidense. Entonces, a mí me parece que esa es otra de las vertientes que habría que analizar, qué bien que lo tocas, porque nadie habla precisamente de los padres de los Dreamers, qué condiciones viven, cómo viven, cómo socializan, cómo atienden sus necesidades en los servicios de salud estadounidenses. Pues podríamos perfectamente poner un indicador de lo que está pasando ahora con la pandemia del COVID, ¿no? Sabemos que las personas de origen latino, de origen afroamericano y de origen asiático son los que más están llevando la carga de mortalidad en Estados Unidos. Y mucho de esto tiene que ver con el acceso a los servicios de salud y que determina en gran parte el acceso a los servicios de salud. Pues obviamente tu condición legal, tu condición de estatus ahí regular o irregular y por supuesto la capacidad económica. Sí, mire, usted está viendo Héctor Javier, no es mirada crítica, es la videocharla, pero lo invité a Héctor que se quedara unos minutos más, nada más para comentar algunas cosillas más que tanto le toca a él luego conducir en su programa, aborda los temas que luego también yo también abordo con algunos otros invitados. Entonces le invité a que se quedara un poquito más con nosotros, cosa que le agradezco, ya sé que lo van a regañar. Así que este... Pero aprovechando, Héctor, hay un personaje de la audiencia que se llama Franco que nos pregunta, por ejemplo, hola Rompeviento, por favor, ¿podrían dar su opinión sobre la dirección de proceso y latinus? No sé si te enteraste de eso, pero bueno, hoy casi al terminar la mesa de periodistas, Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente de Puebla, comentó que en el caso de María Scherer, que es, no sé si directora o socia o algo de latinus, en donde ya sabes que el conductor de latinus es nada más y nada menos que Carlos Loret de Mola. Y entonces hoy comentó eso, pero ya fue al final, ya no nos dio tiempo de comentar más. Y pues nos pregunta aquí la gente qué opinión tenemos, qué opinión nos merece este dato. ¿Cuál es la tuya, Héctor Javier? Mira, la verdad es que sería incapaz de opinar porque no conozco mucho del tema. Estuve hoy básicamente enfocándome a los temas que comenté hoy. Y aparte, bueno, estamos haciendo investigación en tuberculosis, una enfermedad que ahorita está silenciada, pero que pensamos que una vez que pase la fase más aguda de la pandemia del COVID nos va a brincar y nos puede brincar justo también con otra enfermedad que esperábamos, la de la influenza. Y bueno, pues no he tenido oportunidad de ver ese tema. Entonces preferiría no opinar para no opinar en falso. Mire, yo le comento un poquito sobre eso. Nada más quiero retomar un comentario que hacía Héctor sobre este trabajo que Héctor Javier y otros colegas que él tiene llevan haciendo desde hace ya muchos, muchos años sobre el tema de tuberculosis, que es un tema del que poquísimo se habla. Es más, cuando Héctor Javier aborda ese tema, la audiencia es muy, muy baja porque no ha llamado la atención ni de grandes medios, ni de incluso medios pequeños. O también es un tema que no, digamos que no vende. Es como cuando le digo acá que cuando nosotros transmitimos un programa sobre pueblos indígenas, se baja, se desploma la audiencia en Rompeviento TV o cuando abordamos un tema que va a ser crítico al presidente, se baja muchísimo la audiencia. Y no por eso pues vamos a dejar de abordar temas que me parece que son más que relevantes e importantes. Así que yo le invito a darle un seguimiento a ese trabajo que ha hecho Héctor Javier. Héctor, nada más me gustaría que le comentaras a la audiencia cuánto tiempo llevas trabajando este tema de tuberculosis, esta enfermedad de la tuberculosis y brevemente unos datos generales de los impactos o el alcance de la tuberculosis, Héctor Javier. Sí, pues qué bueno que me das la oportunidad. De verdad te agradezco mucho esa parte. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Miren, ahorita más o menos llevamos más de 400 mil muertes por COVID, pero en un año la tuberculosis nos mata a millón y medio de personas. Millón y medio. Y ahí desafortunadamente pues no es una enfermedad sexy, no es una enfermedad que le pegue a empresarios principalmente, que le pegue a artistas, cosas de estas, como lo fue en algún momento de la historia, que le pegó a algunos personajes típicos de la cultura, del cine. Ahora es una enfermedad considerada de la pobreza, que está muy asociada también a la diabetes y al VIH-Sida. Inclusive, muchos, casi 4 de cada 10 personas que mueren por VIH, mueren por tuberculosis, aunque su certificado de función diga que es VIH-Sida. Entonces, nada más imagínense las dimensiones que tiene esta enfermedad, que insisto, es una enfermedad de desnutridos, de gente que no tiene las suficientes defensas inmunitarias y que prevalece muchísimo en las áreas rurales, en las áreas urbanas, pero de grupos marginados. Y que, insisto, como tú bien lo decías, Ernesto, es una enfermedad ya ni tan silenciosa, porque sigue matando, 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 matando gente y no le hacemos caso a eso. Es una enfermedad que se puede manifestar en cualquier parte del organismo, se divide en la pulmonar, que es la que conocemos todos cuando una persona es inspectora, y que ahora, por ejemplo, no se está diagnosticando del todo, porque hay miedo de que una persona, cuando tose, se agrolice. Por ejemplo, en los servicios de salud, procuran que esto no pase para evitar el contagio, pero también puede dar en el riñón, en el hígado, en piel, en huesos, etc. Y ahí puede ser incluso el sistema nervioso central, que es la parte más mortal de la enfermedad, sobre todo en niños, y que sigue mermando mucho a las poblaciones, pues prácticamente del mundo entero, insisto, millón y medio cada año. Y más o menos cada año aparecen 10 millones de casos de tuberculosis. Nosotros trabajamos el sistema aquí en Chiapas desde 1994, y bueno, pues ahí seguimos dándole métodos diagnósticos, mortalidad, grupos más afectados. Por ejemplo, les decía, el caso de la diabetes, es por eso que hemos hecho programas aquí en Mirada Crítica de Enrompeviento, sobre la nutrición. Este es un aspecto súper, súper importante. Y ahí pues aplaudimos que cada vez se hagan más llamados a que las tiendas que tenemos abiertas de las 24 horas, pues nos llenan de carbohidratos, nos llenan de sobrepeso, y nos llenan de conservadores, que no nos conservan, sino que pues nos enferman cada vez más, ¿no? Sí, fíjate, y básicamente, Héctor Javier, para no atorarte tanto, pero si nos comenta la gente, o sea, por ejemplo, Cloudflow preguntaba también si, entonces si es correcto que la tuberculosis mata más que el COVID, le preguntan. Hasta el momento, sí. Sí, definitivamente, sí. Y ese es brutal y poco se sabe de eso. Por ejemplo, Sirena Rodríguez, que comenta, yo ni siquiera sabía que la tuberculosis todavía matara personas. Pues esa es parte precisamente de los grandes vacíos de información, por eso le recomiendo que le dé mucho seguimiento al trabajo que va haciendo Héctor Javier, que comúnmente también le da un seguimiento en el noticiario Rompeviento TV, y claro, en su trabajo cotidiano ahí en el Ecosur, que él pues tiene trabajos de investigación, no solo acá en México, sino ya en varios países del mundo, en Sudamérica, no sé si también te ha tocado, si hay casos también en Europa. Sí, 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 muchos. Y bueno, atendiendo la pregunta que nos hacían también sobre, regresando al tema de Latinus y María Scherer, la hija de Julio Scherer, que ella es accionista en la revista Proceso, pero yo quisiera ahí que usted tenga muy claro eso, porque, y no es en una lógica de defender, o atacar, o criticar, si no es en la lógica de darle una información, un dato duro, ¿no? A ver, cuando Julio Scherer se retira, se jubila, y se jubila toda esa camada de periodistas que se convierten en un consejo ahí de la revista Proceso, y ese consejo, y así como también el consejo de administración, no tienen injerencia alguna en los contenidos de la revista Proceso. En ese sentido, la revista Proceso, los periodistas que ahí laboran, pues tienen una autonomía plena. Si algo hizo don Julio Scherer García, fue blindar Proceso en ese sentido. No puede haber familiar, no puede haber nadie que tenga una injerencia de no ser el consejo editorial que hace su trabajo con el director de la revista Proceso, y van tomando las decisiones conforme a su criterio. Palabras más, palabras menos, pero así es como funciona. El hecho que María Scherer ha sido señalada o se ha tratado de desacreditar a Proceso porque la hija de Julio Scherer, María Scherer, está casada con Juan Ignacio Zavala, de línea panista, el cuñado precisamente del hermano de Margarita, cuñado de Felipe Calderón, y que fue además que cuando Felipe Calderón se impuso, como decía Felipe Calderón, y que bien lo repite mucho Héctor Javier Sánchez, haya sido como haya sido, en ese enorme y descarado fraude electoral, una vez que Felipe Calderón se impone, Felipe Calderón coloca a Juan Ignacio Zavala en la dirección editorial de W Radio. Y este hombre, Juan Ignacio Zavala, jala a Daniel Moreno, hoy director de Animal Político, y se lo jala ahí a la dirección de W Radio, y es precisamente Daniel Moreno quien opera el despido de Carmen Aristegui, o la renuncia obligada de Carmen Aristegui, de W Radio en ese entonces. Entonces, con base a eso hay una larga historia, y entonces hay una desacreditación hacia la revista Proceso, hay muchos señalamientos de gente que tiene poca información, que dice, no, es que Juan Ignacio Zavala dirige la línea editorial de la revista Proceso, pues es tan falso como que yo fui a la luna, por decírselo de una manera mucho más clara. Y el hecho de que María Scherer ahora esté en Latinus no infiere ni incide nada en el área editorial. Yo creo, si eso es cierto, porque yo no lo, no he podido confirmarlo, pero lo creo, porque también lo está señalando Aurelio, y ya leí por ahí algunas notas, no creo que, o sea, sí creo que es no cuidar las formas, y que tendría que haber una revisión entre las facultades que tiene María Scherer en la revista Proceso si toma decisiones de esta naturaleza que le afectan a la credibilidad, que podrían afectar la credibilidad de la revista Proceso. Esos son mis piensos con respecto de ese tema. Teniendo esta información, Héctor Javier, ¿qué se te viene a ti? Pues cuidar el conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué puede haber ahí, no? Me parece ser que, insisto, no tengo los elementos suficientes como tú los tienes, pero así, ya de debate pronto, creo que sería muy, muy importante que haya una línea de definición que puede afectar a uno versus las decisiones de lo que se toman en el otro medio. Yo creo que eso tendría que ser más que transparente para evitar este tipo de cosas que estás señalando, ¿no? Pues sí, sí, son temas delicados y demás. Pues mi querido Héctor Javier Sánchez, te agradezco que te hayas estirado un poquito más aquí y espero que lo podamos hacer con un poquito más de frecuencia. ¿Sale, Vale? Me encantaría, me encantaría. Gracias a todas y todos, pues seguimos aquí en Rompeviento. Un abrazo. Gracias, un abrazote. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon usted a mi querido hermano Héctor Javier Sánchez, que él forma parte del Consejo Editorial de Rompeviento TV y cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, pues Héctor Javier es uno de los actores principales, junto con María Teresa del Riego, que también forma parte de este Consejo Editorial, a Ted Lewis de Global Exchange, Chelys López, también, en fin, hay un grupo de personas que cuando nos toca decisiones poco más complicadas o difíciles, ahí están, y Héctor Javier, pues ahorita el COVID lo tiene aquí, pero en estos casi ocho años, bueno, en estos ocho años que llevamos Rompeviento TV, pues durante siete años y medio, siete años, diez meses, o ocho meses, Héctor Javier viene todos los fines de semana desde San Cristóbal de las Casas para venir y transmitir directamente desde los estudios de Rompeviento TV, Héctor Javier se desplaza acá a la Ciudad de México viniendo de San Cristóbal de las Casas para conducir su noticiario Mirada Crítica los lunes a las ocho de la noche. Así que eso le podrá dar a usted una idea del nivel de compromiso que tiene este hombre con un proyecto como el nuestro, por eso le tenemos tanta admiración, tanto respeto, además del amplio conocimiento que tiene mi querido Héctor Javier Sánchez. Y bueno, yo voy a darle lectura porque ya me me entretuve ahí con Héctor Javier y no les he dado lectura, ya sabe que este espacio le damos prioridad precisamente a los comentarios de usted, a las preguntas de usted, así que déjeme ir rápido a darle una breve lectura, así que discúlpeme si me voy un poquito rápido, pero bueno, pues me colgué ahí un ratito con mi querido Héctor, Jorge Rivera desde Atizapán, buenas noches, Yuli Sam, buenas noches, Toch Nivas, Nivas, perdón, buenas noches, México está bien jodido, bien gacho, saber que AMLO no gobierna sino el narco da miedo, bueno, sí gobierna Toch Nivas, no, yo tengo certeza plena que gobierna, pero sí hay zonas o regiones que desde que está Felipe Calderón hay vacíos de poder y con Peña Nieto se ampliaron los lugares en el interior de la República Mexicana con vacíos de poder y la chamba que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es precisamente empezar a cubrir los lugares donde pues gobierna el narco, ¿no? y es un tema bastante, bastante complicado porque tampoco quiere confrontar o sea que el ejército o la Guardia Nacional se convierta en lo que en otros sexenios se convirtió, que se convirtió en las fuerzas armadas en un factor más de terror y ¿qué es lo correcto? me parece que ese es ahorita el ejercicio de los desafíos más grandes que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque y más en estos tiempos en donde ya se salieron de control y yo sí creo que tiene que apretar un poco más la mano porque si no lo hace entonces sí puede haber un vacío de poder y un vacío de gobierno en muchos más lugares Gaby Paz ¿cómo estás? sí un excelente invitado mi querido Héctor gracias mi querida Gaby Paz Ángel Pacheco uy 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 puro periodista pesado gracias Ángel Martíniano Tapia buenas noches Héctor y Ernesto saludos todos aquí pendientes gracias Fran y Diego hola Ernesto wow qué padre tenerlos juntos ojalá sea más seguido pues sí lo vamos a secuestrar mi querido Héctor Javier lo van a conocer en otra faceta ya no conduciendo sino también respondiendo preguntas Micho Osorio buenas noches a todos Leonardo Peña wow los dos al mismo tiempo es como muchas gracias Leonardo qué lindo comentario Cristian Torres hoy empezó muy puntual sí muchas gracias Carlos Lowe Oriol Mayor ubica muy bien la relación Estados Unidos México es triste pero realmente me pregunto cuál cuarta transformación cuándo de verdad cuándo de verdad se han cambiado las cosas pues bueno ya lo he dicho yo en algunos momentos mi querida Cloud Flow yo todavía no sé qué es la cuarta transformación por más que se enojen algunos o algo yo no todavía no la ubico ni la identifico y mucho menos en un año y medio de gobierno creo que se puede anotar todavía Adriana Cos buenas noches Ernesto buenas noches también gracias Mario Vergara buenas noches Verónica Gil buenas noches ya tengo mi taza y comí pizzas pues qué padre mi querida Verónica Gil salud gracias Verónica Santi Ruiz hola buenas noches Laura Lara buenas noches muy buen programa el de hoy gracias gracias Laura Cloud Flow ahora sí nos consintieron doble dosis de Héctor sí verdad es que Héctor además no sí sí está de acuerdo conmigo pero es un tipo muy carismático ya le he dicho en otros momentos es tan bueno que ni él lo sabe por eso es tan bueno Leonardo Peña hoy desborda elegancia rompe viento te ve mil gracias mi querido Leonardo Eroch Narda siempre me complicas Eroch Narda con ese nombre que elegiste así que por lo menos vas a tener que traducirnos por qué te pones ese nombre qué significa saludos gracias gracias mi querido Eroch Narda Fran y Diego quiero aprovecharlos para decirles que no confío en Harfuch con los datos de Anabel que Anabel nos ha contado no creo del todo que por el trabajo de Harfuch hayan querido asesinarlo bueno yo sí siento ahí Fran y yo creo que si hay una línea sé por buenas fuentes también que Claudia Sheinbaum ha elegido su gabinete y sabe y le sigue la pista a todos y yo confío mucho en Claudia Sheinbaum y creo que es un joven adecuado en ese cargo tendrá que ir madurando y que pues digamos bajarle la masa un poquito al protagonismo y creo que puede ser un buen elemento Klaus por eso me saca de onda donde hay estrategia para autosuficiente alimentaria fortalecer el mercado interno como dice AMLO con suelo parejo pues sí Klaus ¿a qué te voy a decir que no? Sara Beatriz Granados llegando un poco tarde pero presente buenas noches querida Sara Ramón Colín inviten a Guillermo como no lo voy a invitar también claro que sí Mónica Irdo está comprobado que Obama ha deportado más que Trump sí sí bueno Trump todavía no acaba ¿no? Angélica DLH yo sigo traumada con la entrevista a Anabel Hernández y me gustaría saber más del tema la situación de San Mateo del Mar el crimen organizado y el COVID pues sí hay mucho mucho que este pues ahora a ver si el miércoles va a estar Anabel a lo mejor la invito para una entrevista especial porque ella está catorcenalmente con nosotros Clotilde García García buenas noches saludos Luz Esperanza saludos al maestro Héctor Javier lo admiramos mucho yo también mi querida Luz Esperanza yo también admiro a ese hombre excelente su trabajo siempre muy de acuerdo Monca salud Obama fue un asco pues sí tuvo cosas buenas también Leonardo Peña mientras no desarrollemos cultura industria y economía demócratas y republicanos no dejarán de usarnos como su reserva de esclavos fíjate fíjense yo ahí es curioso en esa parte porque sí considero que Andrés Manuel le está apostando a eso por eso las refinerías por eso dos bocas por eso ese combate frontal a la corrupción porque quiere fortalecer proyectos el aeropuerto el llamado Tren Maya y los programas sociales Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro etcétera hay una serie de programas y de acciones que está tomando López Obrador que desde su visión intenta precisamente devolverle al gobierno mexicano la autonomía para no depender por eso también el rescate de la Comisión Federal de Electricidad que ese tampoco es un tema menor en fin creo que esa es la intención o la estrategia del presidente López Obrador yo no comparto algunas de esas estrategias que está haciendo algunos proyectos no los comparto pero entiendo que esa es su lógica desde su mirada él cree que eso es lo mejor para poder regresar en la autonomía y en el caso de Pemex yo si como el trabajo que están haciendo frente al COVID-19 pues también creo que está vale mucho la pena lo que están haciendo Franco hola Rompeviento por favor podrían dar su opinión así ya ya lo comenté ese Angelina Alcántara Mercado hola Ernesto Ledesma mañana voy por mis cinco boletos ah bueno pero los boletos no son impresos mi querida Angelina Alcántara nosotros se los enviamos digitalmente pero de cualquier manera si quieres pasar a la tierra adentro y saludar pues claro que encantadísimos y bienvenida Angelina Alcántara Mercado Bernova Nova buenas noches hola pensé que hoy no habría programa nocturno en la tarde entendí otra cosa bueno ya estoy aquí buenas noches para todos pues no sé porque yo en la tarde al terminar anuncié que iba a estar por acá mi querida Bernova Blue Star hola como estás buenas noches Toluca presente saludos hasta Toluca gracias un salud y también para Héctor Javier Potemkin yo quiero un chaleco como el de Ernesto por cierto como va lo de la rifa ahorita les voy a dar precisamente información tenemos información sobre la rifa a la entrada les avisamos déjenme le digo ahorita cuántos son pero ya me acaba de pasar me acaban de pasar esa información y son ¿dónde está? eso me perdió ahorita le digo son 367 boletos ya casi llegamos a los 400 boletos así que pues muchas gracias porque poquito a poquito ahí vamos ahora sí déjenme me regreso y con respecto de los premios y demás déjenme nada más checo cómo estamos con la audiencia 718 le voy adelantando también porque hoy no lo voy a desvelar mucho que tenemos ya la ampliación de los premios cosa que estamos muy contentos y muy agradecidas y agradecidos con usted así que le voy avanzando que los premios que ya sabe usted que tenemos premios que tenemos que teníamos marcados 8 premios bueno pues ahora ya tenemos más y como bien usted sabe espérame déjenme estos son le voy a dar ahorita aquí con este video vamos a pasar los premios y le voy a informar al terminar de este video cuáles son los nuevos premios que se están incorporando a la rifa de Rompeviento TV agника excepción a la rifa de Rompeviento TV de Rompeviento TV vamos a dejar el primer premio que fue y nuestro más visualize a la pueden dific Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no es un noveno en realidad, ya son como 150 personas beneficiadas, no me recuerdo bien la cifra. Pero en noveno lugar se va a ganar también una gilografía con collage en papel nepalés, que es lindísimo, es bellísimo ese papel. Y este trabajo, creación de Carmina Hernández Covarrubias, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya donado esta gilografía. Mire qué hermoso trabajo tiene esta mujer, esta artista. Así que le queremos agradecer a ella que nos haya regalado esto, que nos haya donado y que este será un premio que usted podrá también enmarcar y tener en su casa. Gracias, Carmina Hernández Covarrubias. También tenemos el décimo lugar. Él nos, precisamente, él nos hizo este cartelito y nos hizo favor de enviarlo. Librerías de paso, librerías de paso, mi sana lectura, un vale por tres mil pesos para el consumo de libros a rompevientos. Además, nos gusta que lo puse en plural. Es el vale 64 y dice, hay una nota ahí que dice, los libros nuevos y a consignación compuestos en su mayoría por editores independientes quedan fuera de esta promoción. Pero todos los comerciales, todos los autores comerciales, no. Así que usted va a tener, en este décimo lugar, va a tener un vale por tres mil pesos para ir por estas librerías, que una de ellas se encuentra ahí en Liverpool número 12, ahí en la colonia Juárez. Así que le invitamos también a conocer estas librerías. Y muchas gracias a Maxi Ramos por su generoso obsequio. También tenemos el lugar número 11, que es precisamente porque ustedes nos lo estuvieron pidiendo constantemente. Hay un chaleco que es también para mujer y hay un chaleco que es también para hombre. Entonces, el décimo primer lugar se va a llevar un chaleco Rompeviento TV, color negro, y será para dama o será para caballero, según quien se lo gane. Así que, pues esto esperemos que también les guste, pero sí había sido una solicitud, petición de algunas y algunos de ustedes. Así que ese será el lugar número 11. Y el 12 van a ser cinco cenas dobles en el tierra adentro de la Ciudad de México. Es decir, que el lugar 12 van a ser cinco personas premiadas, y esas cinco personas, cada una de esas personas podrá invitar a alguien a una subelada romántica. Puede invitar a su pareja. Y ese será el lugar número 12. Habrá cinco premios ahí. Así que, pues, esas son las novedades con respecto de los premios. Espero que esto sea también agradable para usted, para sus oídos, esto que le estamos comentando. Voy a seguir con los comentarios. Rosalía, 1949, excelente noche. También para ti, Rosalía. Rompevientos, saludos desde Woodlands, Texas. Gracias. Un fuerte abrazo. Bernova Nova. De hecho, es el espacio de Héctor Javier. ¿O cómo? Sí, sí. Lula va. Hola, Ernesto. Buenas noches. Necesitamos reactivar nuestro mercado interno de todo lo que necesitamos, y no solo consumir la basura que nos mandan del extranjero. Muy cierto, Lula va. Sara Beatriz Granados. Gracias por el invitado, ya que no lo pude llevar, no pude llegar a mirada crítica. Gracias a ti, Sara Beatriz. Klaus Faust. Héctor Javier, ¿necesita otro horario para mayor difusión? ¿Ah, sí? ¿Qué horario consideran? Angélica DLH, el tema del proceso y la relación con Loret y Broso. Pues ya lo comentábamos precisamente hace un ratito, mi querida Angélica DLH. Rosalía, 1949, Héctor Javier. ¿Es usted mi máximo con todo respeto y admiración? Pues el mío también, mi querida Rosalía es mi máximo, mi querido Héctor. Mariana Sainz. Saludos a Jero, Santi, Luis Enrique, al equipo de mujeres, Paola, Luz, María Teresa, Kelly, Saidi. Pues muchas gracias, mi querida Mariana, por nunca faltar a ese lindo saludo para las compañeras y compañeros de Rompeviento TV. Monca Salud, Loret ya es cascarón sin vida adentro, lo mismo creo yo. Juan Gutiérrez, vi una entrevista de Jesús Esquivel a Buscaglia y los dos coincidían que hoy sigue cruzando armas de Estados Unidos a México sin ninguna restricción y la 4T tampoco ha hecho algo para frenarla. ¿Qué opina al respecto? Pues también yo coincido con Jesús, con Edgardo. Creo que esas partes son las que no, por alguna razón, que no quiere, tengo la idea o la percepción que Andrés Manuel no quiere exponer tanto a las Fuerzas Armadas y que se vuelva otra vez a contaminar de los cárteles, pero es una realidad que va a tener que hacerlo porque se está saliendo esto de control. Ana Sandoval, llegando, buenas noches a todos desde la bella Guadalajara, buenas noches, Ana Sandoval, gracias. Monca Salud, ah sí, bueno, perdón, esto ya lo había leído. Bueno, Bernova Nova, pienso que Scherer definió su predilección con la oposición, ninguna sorpresa. Bueno, yo no comparto eso, mi querida Bernova Nova. El Tecolote, hola, acabo de llegar una pregunta. Dentro de los políticos de Estados Unidos que han participado como candidatos, a algunos les agrada o les hace sentido a ustedes. Bueno, a mí, sin duda alguna, Bernie Sanders era el candidato que a mí me hubiera gustado. Liz Cohen, claro que la accionista mayoritaria le da línea a sus empleados, no seamos ingenuos. No, 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 no soy nada ingenuo y en eso te puedo garantizar, mi querida Liz Cohen, que es completamente equivocado lo que estás planteando. No le da línea y nosotros que tuvimos alguna colaboración con Proceso en algún momento, no, los periodistas y el área editorial, no, son muy, muy duros en su línea y no se dejan influenciar ni por Dios ni por el diablo. En ese sentido, podemos o no compartir a veces algún trabajo de un periodista, como a veces no comparte el nuestro, pero no, créeme que no, el dato es, no es correcto el dato, no es correcto. Y en eso sí, ahí sí puedo decir, sin duda alguna, para mí, sin duda alguna. Rosalía, 1949, señor Ledesma, véndame su jarra, por favor. No la vendo y nada más es una Rosalía, pero déjame, vamos a ver, porque ya nos han dicho varios, así que estamos viendo de que a lo mejor vamos a tener las jarras rompeviento. Gracias, Rosalía. Magdalena Gómez, buenas noches. Sergio Morales, buenas noches, te mando un abrazo fraternal desde Cuernavaca. Otro abrazo, igual, mi querido Sergio Morales. Déjenme ver cómo estamos con la audiencia. 7.90, pues hoy estamos un poquito bajos, así que ni modos, así es a veces. Sergio Morales, águanos de Morel. Sara, Beatriz Granados, qué pena que esos temas tan importantes, vitales, no le interesan a la sociedad. Pues son décadas y décadas de lo que se le vendió a la audiencia y que fue parte de nuestra formación. Pues ese tipo de contenidos que manejó Televisa, TV Azteca o los que maneja Univision en Estados Unidos o Telemundo, que son contenidos de esas telenovelas tremendos, ¿no? Leonardo Peña, señor Ledesma, con ese invitado tan elegante, compensas al sabiondo soberbio de Buscaglia, debería aprender del doctor Héctor las maneras de externar opiniones con respeto, mis respetos Héctor y Ernesto. Pues sí, mire, yo sé que Edgardo despierta ese tipo de polémicas, a veces no es suave, a veces es brusco o rudo. Hay cosas que yo comparto, cosas que no comparto y las hemos hablado, ¿no? Las hemos hablado y... Sí, en buena lid y en buenos términos, yo respeto el conocimiento y la aportación que hace Edgardo Buscaglia, no comparto todas sus visiones ni miradas, y como se lo he dicho, soy anti-gurús, y ni a Edgardo, ni a Carmen, ni a AMLO, ni a la madre Teresa de Calcuta, ni a la virgencita Morena, ni a Dios, ni al diablo, le firmo nada en blanco, ejerzo mi libre opinión, y nadie me va a decir cómo voy a opinar yo y lo que yo opino con base a la información que tengo. Así que me parece muy bien, Leonardo, esa es tu percepción de Edgardo y está bien, ¿no? Sí, no necesariamente los modos de Edgardo creo que tienen un rasgo más humilde que tiene Héctor, no, es otro modo, pero bueno, en mi experiencia, por lo menos con Rompeviento y con todos nosotros, siempre ha sido un caballero, Edgardo, muy respetuoso y es alguien a quien le tengo un aprecio, y como me imagino que todas y todos tenemos siempre algún personaje extraño que, en el caso de Edgardo no es extraño, pero sí tenemos personajes que a veces la gente dice, oye, ¿y por qué te llevas con este o con esta? Y uno agarra un feeling de las personas y creo que responde a eso. Klaus Flo, ahí está Ernesto Rifa, sí, pues, mi querida Klaus Flo, Mónica, salud, lo triste es que mata a los pobres, pues sí, la tuberculosis, batizuta azul, buenas noches, de lunes 29 de junio del 20, saludos a distancia, señor Ledesma, gracias, gracias a ti también por acompañarnos, buenas noches, César Mondragón, buenas noches Ernesto, ya diste tu opinión de la visita de Santiago Nieto a Omar García, Harchus, parece que hay un mensaje oculto en la visita, saludos desde Querétaro, yo creo que, por ejemplo, fue un, por ejemplo, esa arma ahí, me parece que fue un lamentable descuido de ellos, no creo que haya sido intencional, pero sí es un mensaje de la articulación que hay, de la inteligencia financiera que encabeza precisamente Santiago Nieto. Ana R. Tagle, Edgardo, vale su peso en oro, Raúl Mancía, saludos desde Houston, Angélica Baquerie, hola Ernesto, apenas me estoy enlazando, lamento todo lo que me perdí, me encanta el periodismo, ¿qué haces? Gracias, gracias, mi querida Angélica. Gisela Román, a mí también me gusta la jarra, gracias, Ofelia Villa, ¿qué se debe hacer con Samuel Lozano y con Lord Ferriz? Pues, ignorarlos, yo creo, Ofelia Villa. Eso es lo que creo que sería más útil. Manuel Ramírez, buenas noches, Ernesto, apenas llegando, pero aquí estamos pendientes de tu videocharla y coincido con los comentarios respecto al tema de violencia, es sin duda el mayor reto de la 4T, pues sí, 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 ya se les disparó ahí. Margarita Suárez, buenas noches, Mariana Sainz, oigan, y lo del aniversario de Rompeviento, ¿qué hacer un video? ¿para cuándo? Pues no han mandado nadie ningún video. Así que bueno que me acuerdo, les pedí un video, felicidades Rompeviento, así con su celular, y nos lo mandan ahí a ContactoRB, y nadie nos ha mandado un video, porque están buenos para escribir ahí desde YouTube, pero ahora que les decimos, a ver, Sala Cuadro, que no les dé miedo, no, no es cierto, hombre, siéntanse, si quieren pueden, está bien, si no, no hay problema. Diego Castro, saludos, Ernesto, casi nunca alcanzo a llegar al en vivo, pues qué bueno que llegaste, te agradezco, Diego, que te sumes a esto. Casa de Brujas, buenas noches, ojalá discutan sobre la evidencia del sicariato mediático contra la democracia, democracia, no más guerra mediática, pues eso lo vamos a tener que dejar para otra, mi querido Dante, perdón, Casa de Brujas. Dante Díaz, cuarta transformación, separar el poder político del poder económico, y acabar con la corrupción, pues sí. Pero no lo han logrado, mi querido Dante Díaz, así que vamos a ver si lo logran. Marco Villanueva, Ernesto, mi oferta de la donación del anillo para la rifa para nosotros, los paisas, como nos llamas, sigue en pie, saludos desde Los Ángeles, un fuerte abrazo. Sí, Marco, nosotros sí te vamos a tomar la palabra y cosa que agradecemos mucho. También hay otra oferta de otra persona que tiene que ver también con algo exclusivamente para los paisas que viven allá en Estados Unidos y las paisas que viven allá. Pero lo vamos a manejar como una rifa aparte, es decir, tenemos que con la base de datos separar a los que viven en Estados Unidos y al término de la rifa vamos a hacer una breve rifa para entregar esos dos premios que nos han ofrecido tanto este maravilloso ofrecimiento que nos hace desde el anillo como también a la otra persona que nos está ofreciendo unas consultorías ahí para unos negocios y allá en Estados Unidos es muy caro ese tipo de consultorías. Así que hay una oferta por ahí, ya lo vamos a platicar más adelante, vamos a hacer un formatito especial para eso y te agradecemos muchísimo y lo vamos a hacer. Pero no lo podemos meter dentro de la rifa general porque imagínate que se lo gana a alguien que vive acá y le decimos, bueno, pues tú no, nada más es alguien que vive allá. Pues entonces por eso tenemos que manejar como rifas, distintas rifas. Entonces al término de la rifa grande vamos a ir inmediatamente con esta generosa oferta que nos haces tú y otro paisa allá en los Estados Unidos. Y por cierto, eso de paisas a mí me encanta la expresión porque también estuve por allá y también trabajé allá, tanto en derechos humanos como pintor, pintor de casas, pintaba casas y departamentos y edificios y quién sabe cuánta cosa, pinté por allá. Así que aprendí el oficio también de la pintura, con pintura de agua y pintura de aceite. Y me tocó convivir muchísimo como busboy, como dishwasher, como lavaplatos, como mesero, como pintor de casas. Este, y entonces el sentido paisa para mí adquirió otro, es algo que disfruto mucho el poder. Es como un arraigo fuerte y además me permite entender muchas, muchas cosas de la dinámica allá. Este, así que Marco Villanueva, muchas gracias por la donación del anillo, sí como no. Losa Marta, buenas noches, excelente programa, siempre aprendo algo nuevo para fortalecer el análisis. La mesa número uno de Rompeviento es la de los lunes, las demás son buenísimas, pero la de hoy es excelente. Muchas gracias Losa Marta, gracias, gracias. Ana R. Tagle, Obama, deportador en jefe, sí. Mariana Sainz, recuerden darle like. Ah, pues a mí qué bueno que me acuerdas. 844, yo le doy like. Soy el like número 849, mirando. Ah, no, ya bajó a 847. Y son 415 likes, 420, así que denle like, por favor. Este, apóyennos dándole like a esta videocharla. Ah, y no despedido de Facebook, le invitamos a que nos deje de visualizarnos en Facebook Live y nos acompañe a YouTube. Recuerde que Facebook no paga nada, solo cobra. Este, y en YouTube sí nos genera una ganancia, un ingreso, que aunque tampoco paga bien, pero por lo menos nos genera un ingreso, nos parece más justo en ese sentido YouTube que Facebook Live. Entonces, le invitamos a que nosotros vamos a despedir la transmisión en Facebook Live y ojalá se anime a acompañarnos acá a la página de YouTube de Rompeviento TV. Klaus Flow, ya aviéntese el palomazo, videocharla con Ernesto, Héctor y Luis, manjar gourmet informativo. Órale, buena idea, déjame, lo vamos a hacer. Este, buena idea, Klaus Flow. Marc Caliván, saludos, Ernesto, felicidades por la gran mesa que tuviste en la tarde. Gracias, me dio mucha risa lo que te dijo Aurelio sobre María Scherer. Pues sí, pues sí, es que yo creo que Aurelio debió haber, si tocaba el tema, era abordarlo a plenitud, ¿no? No solamente así, porque dejó un hueco ahí. Mario Herrera Tinajero, saludos también a todos. Esperanza Alcaraz, AMLO gobierna y me parece bien cómo va haciendo las cosas. Otra cosa es que no estén de acuerdo en cómo está gobernando, pero de que gobierna, gobierna. No tengo duda de eso. Eréndira Sosa, buenas noches. ¿Qué tan cierto es que Harfuch montó todo lo que pasó? No, no, no. Dicen que se postulará para el jefe de gobierno. No, Eréndira, yo no creo que estamos lejos de esa parte. Ese es mi punto de vista. María del Carmen G.C., señor Lesma, los dos son muy buenos. Usted también se nota que también tiene... Gracias, gracias. Muy amable, mi querida María del Carmen. Verónica Albarrán, señor Lesma. Este día me sentí tan desmotivada con las noticias del fin de semana y referente a Celaya y el señor Harfuch, que me siento huérfana de patria, mentistresa de la situación de México a donde se mire. Pues no, yo creo que hay que entonces empujar más fiero, Verónica Albarrán. No se me achicopale. Si se pone por momentos más complicado, pues hay que opinar, hay que hacerse presentes de las formas en que uno puede desde el espacio donde uno está. Si eres doctor, arquitecta, albañil o lo que sea, cada uno podemos poner un granito. Así que no se me agüite, Verónica Albarrán. Adriana Cos, qué tremendo el programa de hoy sobre las fiscalías. Sí estuvo durísimo con mi querido Edgardo. Juguetes coleccionables, rompevientos. Saludos, Ernesto. Saludos para ti también, juguetes coleccionables. Tere Covarrubias, mis respetos a Héctor Javier. Gracias, Ernesto, por dar a conocer ese nivel de compromiso de este periodista de excelencia, como todos los que integran Rompeviento. Gracias a ti, Tere. Tere Covarrubias, Ramón Colín. Es admirable la humildad de Héctor. No tengo elementos para opinar. Sí, es que este Héctor, cuando le dice algo es porque lo sabe y cuando no lo sabe le va a decir que no lo sabe. Por eso le digo que es tan bueno que ni él lo sabe. Marco Villanueva, buenas noches. Saludos desde Califas. Órale, un abrazo, mi querido Carlos. Marco Villanueva, hasta Califas. Judit López Álvarez. Bravo Héctor, diste en el clavo el conflicto del interés puede determinar la línea editorial de la revista Proceso. Tu respuesta dejó desconcertado a Ernesto, el cual defiende lo indefendible. Pues no, no me dejó desconcertado, Judit, en lo absoluto. Es precisamente lo que comentaba yo al final, ¿no? Una cosa es que no tenga injerencia en el área editorial, pero otra es que tiene que, que sí les afecta en la imagen a Rompeviento y que creo que tienen ahí algo que ver. Este, pero gracias por tu comentario, Judit López Álvarez. Maciel Silva, ay, estuvo bien bonito ver juntos a Ernesto y Héctor. Yo siempre veo a Héctor y bueno, le des más hoy. Gracias, gracias, Maciel Silva. Luz Esperanza, es admirable el maestro Héctor Javier. Por eso lo admiramos y lo seguimos. Muchas gracias a todos por su trabajo. Gracias, Luz Esperanza. Bernova Nova, wow, enorme compromiso el Héctor Javier. Su programa es excelente, lo recomiendo. En verdad, además de ser una muy grata persona, abrazo para él y mi respeto. Gracias, Bernova Nova. Y espero que no se haya dormido y todavía esté escuchando todo lo que dicen de él. Justin Benítez, proceso perderá credibilidad y terminará en el basurero de la historia. Doris Ortiz, hola Ernesto, ¿faltó Fabricio en la mesa? Pues sí, pero no sé qué, no supimos qué le pasó. Pero como siempre estás haciendo periodismo de primera y qué decir de la entrevista a buscarle a fuerte y más clara que el agua, Fiscalía General de la República, toc, toc. Efectivamente, efectivamente, mi querida Doris Ortiz. Dejame ver cómo vamos en audiencia. 859, bueno, subió unos poquitos. Vamos a ir despidiendo ya la transmisión. Yuxic. Hola, Ernesto, buenas noches aquí, fieles, gracias. Desde Irapuato, un fuerte abrazo hasta Irapuato. Yuxic, gracias, gracias. Leonardo Peña, Héctor y Ernesto se echaron un duelo de buenas maneras, claro. No, no, Héctor. Con Héctor yo no me echo ni de duelos. No, Héctor es magistral. Yo le aprendo mucho a Héctor Javier. Miguel Sánchez, buenas noches, Ernesto. ¿Por qué no incorporar a Héctor Javier una o dos veces a tu charla nocturna? No suena nada, nada mal. Me gusta la idea. Gracias, Miguel Sánchez, por la sugerencia. Así como lo hiciste, me parece. Me piache el tepache, mi querido Miguel Sánchez. Magdalena Gómez, un aplauso para Héctor. Yo también. Esperanza Alcaraz, un aplauso para don Héctor Javier. Sánchez, muy valiente y valiosa persona. Sel Pérez, hola, Ernesto, saludos. Edgardo Buscaglia. ¿Por qué motivo no se acerca al gobierno actual para colaborar? ¿Cobrará mucho? ¿No será su proyecto? ¿No tendrá interés? ¿Su conocimiento puede ayudar? Bueno, yo creo que no lo jalan porque supongo que lo identifican como alguien muy crítico y algunas cosas, pues no sé, tal vez no compaginan con su forma o modo. No sabría, no sabría. Ana BW. Hola, Ernesto. Gracias, gracias. Se te extrañó mucho. Demasiados temas por dilucidar. Van a vituperiar a cualquier decisión de AMLO, los de la oposición, con una pobreza lamentable. Por eso agradezco verte. Gracias, Ana, por tus amables palabras. Gracias, de veras. Te lo aprecio. En Net Camps, ¿podrías invitar a María Scherer y entrevistarla, aunque probablemente solo figure en eso llamado Latinus? Pues sí, no se me había ocurrido en realidad, no. Más bien me interesaría más entrevistar a alguien del área de periodística. En fin, Alejandra Márquez, señor Ledesma, ¿qué sabe usted de Israel Vallarta? Nada, no sé nada, Alejandra Márquez. Y el día que lo íbamos a contactar, ya no lo contactamos. Neftalí Reyes, Ledesma siempre anda justificando a esa revista y muchos otros chayoteros que invita a su programa. Bueno, Neftalí, mi querido Neftalí, yo no invito a chayoteros en un programa, aunque algunos los digan así. Le dicen chayotero a Luis Guillermo Hernández por defender la 4T. Le dicen chayotero a Luis Hernández Navarro por criticar la 4T. Me dicen a mí porque a veces la critico o porque no la critico. En fin, que es eso. Y sobre la revista Proceso no voy a cambiar mi postura porque la conozco. Y no la voy a modificar hasta que yo vea que en su línea editorial eso realmente cambia. Pero no, con Proceso sigue siendo mi misma lectura que tengo desde hace muchos años. A veces comparto artículos y a veces no los comparto. A veces comparto investigaciones, a veces no estoy de acuerdo con el trabajo. Pero así ha sido siempre. No ha cambiado esa parte y ese es mi indicador para mí. Y sí, voy a seguir defendiendo ese trabajo de investigación periodística que hace la revista Proceso. Laura Santillán. Sí, el doctor Javier Sánchez aquí charlando. Gracias, gracias. Froush Gedult. Me encanta tu programa. Gracias, gracias, gracias. Blue Star. Felicidades por Héctor y su grandiosa aportación de investigación con el tema de la tuberculosis. Sumamente relevante, ya lo creo que sí. Laura López. Héctor Javier. Muy bien. Angélica de LH. Pero no se supone que hay una filosofía y una ética la revista. Aunque no haya una injerencia directa en la línea editorial, pues todos caminan al mismo ritmo. No, no, no. Una cosa es la parte administrativa y otra cosa es el consejo editorial. Son cosas distintas. Este, el área administrativa, usted revise, por ejemplo, varias revistas. Hay muchos medios que tienen, no sé, como que intentan ganar una credibilidad, entonces invitan a varios consejeros. Entonces, usted tiene ahí, puede tener una mezcla ahí de periodistas, escritores, cantantes, como para nutrir y tratar de ofertar mejor la revista, pero no tienen injerencia en los contenidos de revistas o de periódicos. Y eso, eso es muy común acá en México. Marco Villanueva. México es bello. No crean que estar aquí en Estados Unidos es la gloria. Efectivamente, mi querido Marco Villanueva. Muy, muy buen dicho. Marta Arzate. No considero comparar COVID con tuberculosis. Debemos esperar por lo menos un año para hacer las estadísticas comparativas. No subestimo la preocupación por la enfermedad. Leonardo Peña, saludos a Héctor, a María de Anda, no manches Ledesma. En todo caso, es muy grande casualidad que el proceso cambió por completo su línea editorial y la participación en latinos, pues, más bien confirma y no se necesita mucha información. Es que no cambió María de Anda, no, no cambió su editorial. Sigue siendo el mismo proceso. En campaña también criticó a López Obrador y también defendió a López Obrador. Creo que a quien nunca defendió fue a Peña Nieto y a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Nunca, siempre fue muy crítico con ellos y lo sigue siendo. Con Andrés Manuel o con el EZLN, ahí, por ejemplo, sacaron un suplemento especial, creo, y no me acuerdo si era el ocaso del EZ, que también molestó a la comandancia del EZ, pero comúnmente también nos defendían mucho. Andrés Manuel lo defendió muchísimo en los fraudes electorales y cuando ganó la presidencia. Y lo defienden y lo critican y lo defienden y lo critican. Sí, yo no considero que haya modificado su línea editorial. Gracias, Freud, Gedult, Sirena Rodríguez, me encanta Héctor Javier, ojalá lo entrevistes más seguido. Pues sí, lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a invitar. 8.97 subió un poquito, qué bueno. Bueno, vamos otra vez para acá a Reinaldo Galván. Ya es evidente que el proceso se derechizó, se pasó de lado a los conservadores. El peso del marido de María Echel es más fuerte y logró desviar el propósito original de su padre, don Julio. No comments, es nada más, o bueno, comento nada más que es más alejado de la realidad. No puede ser ese comentario, con todo respeto Reinaldo Galván. En fin, Mitch Osorio, likes, 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 háganle caso a Mitch. José Luis Cordero Márquez, ¿cómo hacemos que el gobierno haga caso a las propuestas de Edgardo Buscaglia? Excelentísimo video, gracias, gracias, José Luis Cordero. Pues no sé, no sabría. Xochit Bautista, saludos desde el estado de Hidalgo. Gracias, Xochit, un abrazo, buenas noches. Sergio Martínez, ya me dieron mis dos boletos de la rifa. Gracias, saludos a todo el equipo de Rompeviento. Gracias a ti, Sergio Martínez, por comprar boletos para la rifa. Liza Orozco, se recomienda, se comienza a sentir el sinsabor de haber cometido un error más. Pobre México y pobre nosotros los mexicanos. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso, de que ya. No, creo que son parte de los procesos, mi querida Liza Orozco. No se me agüite, por favor. Lucita Palomita, ¿cómo estás, Lucita? Hola, buenas noches, un abrazo allá hasta Mexicali. Saludos y bendiciones también para ti. Jessica Páez, hola Ernesto, buenas noches. ¿Ya leíste la entrevista de pie de página al Dr. Gatell? No, ahorita me la voy a recetar. Ese es uno de los tres textos que tengo listos para leer. Ahorita que termine la videocharla. HR, señor UR, saludos desde Minnesota. Órale, Ciudad del Rey Poeta, gracias, gracias. HR, señor UR, Benito Martínez Ernesto. Hoy le ganó Héctor Javier en audiencia. Llegó a mil, qué buena onda. Y Héctor debería, de verdad, Héctor, debería de tener más, muchísima, muchísima más audiencia que cualquier programa de rompeviento. Pero luego aborda temas como a veces me pasa a mí o a otros que no son tan mediáticos, pero Héctor Javier debería de tener muchísima más audiencia. Y ojalá ustedes lo vean con más frecuencia. Inviten a la gente porque Héctor Javier se prepara muchísimo para cada uno de sus programas. Es un profesional. Edgar Escudero, Dallas, Texas, siempre presente. Gracias. Ricardo Saúl Sánchez Anaya, saludos. ¿Cómo se debería grabar el mensaje de felicitación en su octavo aniversario? Háganle cuenta, háganle así. Yo agarro la cámara. Y luego la pongo mirando hacia mí. Y felicidades, a ver, déjame decirle ahí. Felicidades, rompeviento. Pongo la foto. Digo, firmo el video. Felicidades, rompeviento. Tan, tan. O feliz octavo aniversario. Así con el celular horizontal, no vertical, horizontal. Se filma un mensaje de segunditos y nos lo manda. Y ya está. Y tan, tan. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Mi querido Ricardo Saúl Sánchez Anaya. Y Crayola 815. Hola Ernesto, muchas gracias por tu trabajo y tu sinceridad. Te percibo como una persona muy recta y buena. Gracias. Ya no debía haber leído eso. Me van a acusar de sangrón. No estoy de acuerdo con todos tus puntos de vista, pero me pones a reflexionar. Gracias, Crayola. Pues es una buena señal que no coincidamos en todo. Eso es una buena señal. Ana BW. ¿A dónde es que se manda el video de felicitaciones para evitar otro regaño? Eso es todo, mi querida Ana. A contacto RB. Ahorita lo van a poner. Padmacel ahí sí pone el dato. Y también yo desde mi cuenta lo voy a poner. Además, entonces lo vamos a poner. Rompeviento lo va a poner por un lado y yo lo voy a poner por el otro. Contacto. RB. Arroba. Rompeviento.tv. Contacto. RB. Arroba. Rompeviento.tv. Ya lo puse también ahí en el chat. Ahí, ahí lo pueden, ahí nos pueden mandar ese videíto. Este, para celebrar nuestro octavo aniversario, nos quedan dos días. No, ¿cuántos? Ah, no, un día ya mañana termina, ¿verdad? Junio tiene 30, sí. Mañana termina. Este, entonces, bueno, ese es. Saludos, Laura Córdoba desde Monterrey, Maclovia Trejo, buenas noches desde San Diego, California. Bloquearon aquí su videocharla del 26 de junio. Ah, sí, quise repetirlo, pero ya no pude, qué raro. No sabía que habían bloqueado mi videocharla, ni tengo idea por qué. Eh, luego. Luego, Marco Villanueva, Losa Marta, Ana Garnica, Patricia Sancho. Muchas gracias, gracias por sus donaciones, se los agradecemos mucho. Son, créanme, muy bienvenidas. José Martínez, yo preferiría que ganara alguien en México la rifa, porque acá en Estados Unidos, como sea, estamos echándole ganas. Y tenemos, y tenemos con queso las quesadillas. Qué lindo comentario. No, creo que también es, se vale, porque hay gente que entiende la, eh, también hay muchos paisas que la están pasando bien caramba y más en tiempos de COVID. Así que también nos parece a nosotros interesante que haya ahí dos propuestas de gente que quiere tratar de ayudar a la gente que está viviendo allá. Este, pero gracias por el comentario, José Martínez. Juguetes coleccionables, yo soy el 234, eso es todo. Cintia Alejandra Martínez Pinto Ernesto, has tenido respuesta a tu solicitud de ayuda a la activista que estaba en la cárcel. No, Cintia. Sigue en la cárcel, sigue en el mismo penal, sigue en los disparos. Y mire, para no ir más lejos, se los voy a, se los voy a leer. A ver, hoy me llegaron mensajes del alcalde Adolfo, esto es a las 13.52. Como pasar al mediodía, como al pasar el mediodía empezaron a atacar la comunidad de tabaco, los disparos están saliendo desde Toctique y desde la telesecundaria del sector Santa Marta, municipio de Chenaló. Hasta esta hora de la tarde siguen los disparos y se están intensificando las agresiones. A las 13.52 también otro grupo armado ya se encuentra posicionado en Telemax, agrediendo a la comunidad de San Pedro, Cotzilnam. Los disparos son muy intensos, con disparos de armas de fuego de alto calibre, urge la intervención. Luego, el grupo armado posicionado en telesecundaria, a esta hora de la tarde está atacando muy fuerte la comunidad de Tabac y la carretera que conduce de Tabac a Xuxen, están disparando a todos los carros que se están moviendo. Urge la intervención y, señor coordinador, la escuela telesecundaria, esto es a las 13.57, la escuela telesecundaria del sector de Santa Marta, municipio de Chenaló, los grupos armados que se encuentran posicionados en diferentes puntos, en especial en Tocoy, están haciendo gritos y palabras antisonantes, queriendo intimidar a la comunidad de Cocó. Esa es la triste historia de Aldama, del municipio de Aldama. Y silencio en la torre. No hay nada, es un abandono terrible, inaceptable, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Disculpe que se lo diga así, pero pues sí da mucho coraje y cabrea pues que hay un desprecio ahí. Y déjame lo digo así porque ya lo hemos denunciado de todas las maneras posibles y pasa nada. Persefonema, listo el like, gracias Persefonema. Sirena Rodríguez, y además de que Face no paga ni nada, está bien hincha aburrido. Pues sí, pues Gabriela Flores Magón, me encanta que son varias las ocasiones que escucho a quienes dicen, la mesa de hoy ha sido la mejor. Yo creo que cuando crees que viste la mejor, siempre viene otra que la supera. Pues gracias mi querida Gabriela Flores Magón, que recuerde usted, Gabriela Flores Magón, es de quien tenemos este hermoso regalo del cuadro que ella... Permítame un tantito. Que Gabriela nos donó, recuerde que es este que tenemos aquí. Bueno, no le quitamos el plástico que lo cubre para protegerlo, pero ese es el cuadro de Gabriela Flores Magón, que amablemente nos dona y que es el tercer lugar que se va a llevar ese cuadro. Y si me permite, también voy a leer una carta, una breve carta que venía acompañando precisamente a ese cuadro que amablemente nos escribió Gabriela Flores Magón García. Equipo de Rompeviento, es por demás grato para mí que hayan aceptado una de mis obras para apoyar a su proyecto de trabajo. Saber que podré contribuir para que su profesionalismo continúe, perdón, transmitiéndome llena de honor. Le comentaba a Ernesto que en estos momentos México necesita de un periodismo neutral, imparcial, congruente, con todos los acontecimientos que nos acontecen. Necesitamos de su investigación, de su producción, de la fantástica colaboración de periodistas y analistas políticos que nutren el programa. Es por ello que les entrego, por pura encanto, una pequeña que seguramente su comunidad será descubierta por ustedes, que sus problemáticas y necesidades se manifestarán gracias a ustedes. En su mirada hay una inmensa inocencia, una alegría llena de esperanza que debe conocerse. Sin más que decir, solo me robo una frase que me encanta de Gustavo Cerati. Gracias totales. Atentamente, Gabriela Flores Magón García. Carta fechada, el 10 de junio del presente año de 2020. Gracias a ti, Gabriela Flores Magón, por esta hermosa carta que nos enviaste, acompañada precisamente del cuadro que nos has enviado. Gracias. Pues me voy despidiendo de usted, leyendo los últimos comentarios. A Nayeli Arias Bedoya, Ernesto, no dejo de aplaudir su trabajo periodístico, sobre todo su laboratorio social, aunque a veces no coincidimos, pero su apoyo, pero apoyo tu causa desde Chicago. Gracias Nayeli, gracias por tus honestas palabras. Y me da gusto que a veces no coincidamos, no porque me dé gusto de manera de facto, sino porque creo que está bien, es un ejercicio, porque quiere decir que cada quien piensa por sí mismo. Nación mexiquense, hola Ernesto Ledesma, ¿cómo estás? Oye, ¿tú crees que el Jertz Manero esté dando pies a los carniceros de la oposición, esté boicoteando al gobierno de AMLO? No sabría decir, no tengo elementos para eso. Lo que sí creo es que su trabajo está dejando mucho que desear. Adriana Cos, somos 1009, pongan su like, a ver cómo vamos con la audiencia. 1045 personas y van 722 likes. Así que si nos está viendo, ponga su like. Ok, la otra persona que nos ofrece las asesorías para personas interesadas en poner negocios en Estados Unidos es Ángel Pacheco y él nos ofrece 10 asesorías que sé que también allá son muy caras y que a veces uno cuando está allá, de pronto estás en la lógica del trabajo y de pronto no se te ocurre que podrías poner tu propio negocio. Y hay gente que sabe hacerlo. Así que nosotros le agradecemos también a Ángel Pacheco que su ofrecimiento y cosa que vamos a incorporar en esta breve rifa que vamos a hacer también para personas en los Estados Unidos. Y ya llegó un video de Paola Amaro. Así que mi querida Paola Amaro, muchísimas gracias porque ya nos llegó el primer video. Tienen que hacer lo mismo que hizo Paola Amaro. Si no, les vamos a poner un atache. Gracias, gracias. Paola Amaro, Karina Mejía, hola, llegué tarde pero veré la repetición. Me gusta tu trabajo, te conocí hace más de un año y te sigo pero en repetición. Gracias, Karina Mejía, gracias por seguirnos. Lucrecio, las portadas rabiosas de Proceso son cada vez más frecuentes. El contenido puede ser equilibrado pero la cara parece de mala fe. Pues sí, hay portadas que no comparto, otras que sí. En fin, es una cuestión de criterios y perspectivas. Ana Fabre, la señora Florero que está en la Secretaría de Gobernación que se ocupe de algo, caray, pues se ocupa de mucho, Ana Fabre. Creo que hay una amplia desinformación sobre el trabajo de Olga Sánchez Cordero que creo que tendría que hacerse más visible. GG García, ¿qué crees? Acá en Arizona ya nos volvieron a encerrar por brote de COVID. Es un caos sanitario, muertos por todos lados y sobre todo hispanos. Pues sí, qué coraje esa parte. Y creo que eso es algo que tenemos que irnos acostumbrando. Yo estoy seguro que en México también nos va a pasar. Francia ya abrió todo y también le va a volver a pasar. Y no creo que haya un país que se vaya a salvar. Huerto Urbano, más redondo, qué bueno agarrarlos en vivo. Disfruto mucho su programa y me gusta enterarme cómo va la onda. La verdad, su canal es el que más me gusta para informarme. Pues muchas gracias. Gracias, Huerto Urbano, por tus palabras. Subíndice 18, Charle Pedirieras. Vatos, ¿cómo le hago para mandar video de felicitación? Pues al correo ese que pasamos, contacto a RB, arroba rompeviento. Grábate con el celular, así en horizontal. Y díganos felicidades a Rompeviento TV. Y pónganos cómo quiere que pongamos su nombre ahí. Y nosotros lo vamos a poner. Humberto Urbano, más redondo. Ah, perdón, ya este ya lo leí. Sirena Rodríguez. Yo justo me grabé cuando Ernesto explicaba lo del video. Y lo mandé al correo de rompeviento. Gracias, mi querida Sirena. Te lo agradecemos mucho. Sara Beatriz Garnaos. A mí también me da coraje y se siente mucha impotencia. Al ver tanta injusticia, los olvidados de siempre. Háganle caso a Sirena Rodríguez y mándenos su video. Y Sara Beatriz, pues sí, uno se cabrea ahí, ¿no? Pero creo que es siempre la pregunta obligada si yo qué puedo hacer desde donde yo estoy, ¿no? Solit Ais. Buenas noches a todos. Lamento llegar a deshoras. No te preocupes. Solit, gracias. Persefonema. Yo me voy a ganar ese cuadro. Pues mucha suerte. Gracias, Persefonema. Por esas lindas palabras. Y Figenia Marduk. Saludos a todo el equipo. Felicidades, Héctor Javier. Gracias. Marta María Sánchez. Ernesto. Ya no enseñes tanto el cuadro. Púrpura Encanto. Le vayan a hacer ojo. Gracias, gracias. Marta María Sánchez. Anelena Martínez. Me cuesta trabajo escuchar algunos comentarios del doctor Buscaglia, pero otros me parecen importantes. Creo que a muchos les pasa eso. Hay muchos comentarios de Edgardo que son muy bienvenidos y otros que generan mucho enojo. Así que yo entiendo lo que me dices Anelena Martínez. Un sauce de cristal. Muy buenas noches. Marta María Sánchez. El cuadro va a venir para acá, a la Ciudad de México. Ya le hice espacio en mi casa, que es la casa de todos. Muchas gracias, Marta María. Dioní Gutiérrez Coria. Buenas noches. Excelente programa. Benito Martínez. Yo también a veces no coincido, pero lo chido es eso, que a pesar de no coincidir, aquí seguimos dialogando respetuosamente. Sí, fíjense que hoy leí varios comentarios que en el programa de hoy hubo gente que fue un poco más grosera o algo así nos extrañó, porque hemos logrado crear un espacio donde nos podemos comunicar y criticar pareceras incluso hasta en tonos fuertes, pero no groseros. Y parece ser que hoy hubo por ahí algunos comentarios así, me dijeron. Jesús Reyes, gracias por tus palabras. Angélica de LH, buenas noches. El día a día y tan malas noticias me llega el pesimismo. Encontrar la comunidad de rompeviento me eleva la esperanza de un México mejor. Gracias de corazón. Gracias. Laura Santillán. Fecha límite para enviar el video. Mañana, 30 de junio, es la fecha límite. Gracias, Laura Santillán. Fernando Brito, saludos también. M Mancera. Ernesto, saludos desde Guanajuato. Gracias a ti también. Un abrazo a Guanajuato. Déjeme ver la audiencia. 1043. Ya vamos bajando, así que ya le voy despidiendo. Ahora sí. Yo le quiero comentar también. Sandra Caballero, casi no alcanzo a mirar tu programa, Ernesto Ledesma, pero se te aprecia. Me recuerdas mucho al presidente. Como, no sé, pero veo que tienen algunas cosas en común. En la forma de hablar. Pues sí, creo que hablamos así medio, medio lento, medio arrastrado. Qué barbaridad de las cosas que uno luego lea aquí cuando nos comentan. Saludos. Este es el soleado y húmedo. Singapur. Hola, Lidia. Un abrazo hasta Singapur. Muy buenas noches también. Gracias, gracias a ti por comentar esto. Bueno, pues bueno, son tantos comentarios. Yo me quiero despedir mandándole también un video. Saludos a Fernando Brito. También gracias por tus amables comentarios. En fin, son muchos, perdónenme si me brinqué ya algunos. Pero mire, pues ya es, ya va a ser un año que el presidente López Obrador ganó la elección presidencial. Este primero de julio, se cumple el año. Y bueno, el primero de julio ya veremos qué vamos a sacar. No sé si ese día vamos a poder hacer el programa nocturno o no. Pero yo le quiero, me quiero despedir con un video que para recordar precisamente esa celebración que hicieron. El, esa celebración que hicieron el, el, como le llamaron el AMLO Fest. Este, el AMLO Fest. Son dos años, perdón, dije uno, son dos años que el presidente López Obrador ganó la elección. Dice Pedro Calderón, ténganle confianza a Obrador. Obrador es una persona muy sabia, honesto, honrado y patriota. No, sí le tenemos, pero también es bien terco y a veces está bien, pero a veces no. Mi querido Pedro Calderón. Adriana Martínez, nunca lees mis comentarios. Ojalá, pues cuáles comentarios me brinqué. Permítame antes de mandar al video. Ahora voy a buscar el comentario de Adriana Martínez, porque dice que nunca la leo. Y yo no sé si se me pasó por ahí. Así que déjeme el, déjeme nada más buscar el comentario. No sé dónde, no la encuentro. Adriana, por qué no te hallo. Adriana Martínez, Adriana Martínez. Adriana Martínez. Adriana Martínez, ¿dónde estás? Es Adriana Cos. Buscar ya tiene los modos de su origen sureño y eso no le quita lo brillante. Son modos distintos, nada más. Muy, muy sabias palabras, mi querida Adriana Cos. Ojalá la gente lo entendiera también así. Francisco Jiménez asesinaron esta noche al abogado de la madre del marro. Si Guanajuato estaba caliente, pues nada más, imagínense, nada más. Es que son tantos temas que de veras uno está rebasado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues no te hallo, este, perdón, no, no es intencional. Es que a veces se me brincan algunos y pues nada más no lo, no lo hallo. Y bueno, este, te prometo poner más atención, te prometo poner más atención, Adriana Martínez. Este, los a Marta, sí ha habido groserías, es que ya están metiendo los irracionales a esos chats tristes. Pues sí, hay, hay gente lo hago así. Nada más que sí le vuelvo a reiterar que cuando alguien empieza con insultos y con groserías, lo bloqueamos. No nos importa si eso nos hace perder audiencia. No aceptamos aquí insultos ni groserías. Y, o sea, no digo que no puede decir groserías, pero no insultar a alguien diciéndole imbécil o cosas así, que critique su contenido, su forma de pensar, su, alguna idea política, pero no otra cosa. Sí, Alma Lara, dos años, ya corregí, ya, dos años, dos años, perdón, perdón, perdón. Laura Santillán, dos años. Ramón Colín, dos años, Ernesto. Quínquipi, dos años, cumple AMLO. AMLO Lara, dos años. Ojalá. De verdad es que son bien negras ustedes. No me dejan pasar ni una. Lucita Palomita, nos encanta tu audiencia. No permitas que entre gente grosera como en otros lugares. Pues no. No, realmente sí los bloqueamos, ¿no? También cuando identificamos en algunos programas que hay gente que se mete, no en un programa, sino que es algo reiterativo que lo hacen en varios programas, que se pone a comentar otras cosas que no tienen que ver con el contenido que estamos abordando. Pues a veces lo entendemos porque es la charla que nos gusta que haya entre ustedes como audiencia. Pero cuando vemos que es alguien que todo el programa nada más está comentando sus temas y no está comentando lo que estamos abordando aquí, a ese yo los bloqueo. es una manera como de querer distraer este de los contenidos que estamos abordando. Pupis Mota, saludos, Ernesto, excelentes, gracias, gracias. Ana Ortiz, acuérdate que el presidente te dijo que no te cansaras, ten confianza, no tarda la ayuda. No voy a responderte a eso, mi querida Ana Ortiz, porque si fuera Polanco, como me dijo uno de los de Aldama, si fuera Polanco, ese problema ya lo hubiera atendido. Hilda Rodríguez, gracias, linda noche, Ernesto, desde la hermosa ciudad de Guadalajara, gracias a ti. Bueno, le voy a poner el video del aniversario de los dos años, dos años que López Obrador ganó la presidencia. Y qué mejor que con esta maravillosa mujer que se llama Eugenia León, la paloma, como la vio usted, regreso con usted nada más para despedir el programa. Mi sugerencia, ponga su pantalla en full screen, porque aquí mi querido Eugenia León hizo una interpretación excepcional de La Paloma. Me asompo por la ventana, valga de Dios, ya no reconozco el sitio en que crecí yo. La paloma que anidaba en mi corazón, no canta por una grande preocupación. México ya no quiere más de lo mismo, hartos estamos todos de su cinismo. Atúrmido regresa con la confianza, que ha llegado ya el tiempo de la esperanza. Hoy quisiera salir, palomita al balcón, y cantarle a mi patria querida con todo el corazón. Se escuchan fuertes las voces de los juglares, y por canto que regrese Benito Juárez, se terminará la tranza y la corrupción. Ha comenzado la cuarta transformación. Palomita ve al campo y a la ciudad, Anunciando que acaba la impunidad, Cuánta falta nos hace también Madero, Para que limpie todo este cochinero, Necesita el país libertad de expresión, Los ideales de Villa y Zapata recorren la nación. Paloma vuelve contenta al nido, El cambio aquí ya está decidido. Paloma canta junto a la orquesta, Que todo México está de fiesta, Cantando ahuyenta de aquí los males, A tantos buitres neoliberales, Nadie se debe fijar las trancas, Basta de lujos y casas blancas, En nuestras manos está el futuro, Haremos fuentes, no haremos muros, Paloma empieza una nueva etapa, Se hará justicia en Ayotzinapa, Somos el águila y la serpiente, El cambio lo hace toda la gente, Es nuestro sueño y con nuestras manos, Lo construiremos los mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva México! Y esta es la expectativa que generó, Que todavía genera para unos a otros, Ya no tanto, Pero que me parece que es importante También rescatar estos momentos, Porque nos hace recordar que Ahí hay muchas cosas pendientes, Muchos compromisos, Y nos hace también, Nos obliga Eugenia León con esta canción, Que me parece que está dedicada también A un México herido de tantos sexenios, De tanta muerte, De tantas fosas y de tanta pobreza, Indolencia, marginación, Que generó una gran expectativa, Por eso se explica también, Cómo hay esta fe importante En el presidente López Obrador, Y por eso también, A uno a veces nos cuesta trabajo Hacer las críticas, Porque pues también tenemos La misma esperanza que tiene usted, ¿No? Pero bueno, Hay que hacer el trabajo, Y creo que es importante Poder hacerlo de manera, Donde uno se salga, De una simpatía, Con un presidente, O funcionarios, O lo que sea, Y hay que estar señalando, Lo que toca señalar, Yo le quiero agradecer, Déjeme, Me despido con, Unos últimos comentarios, Que usted amablemente, Nos está haciendo, Laura Santillán, Cuando empecemos a sentir, Que queremos tirar la toalla, Recordemos esta fecha, Y lo mucho que se luchó, Para lograr esto, No lo podemos perder, Pues es una muy buena sugerencia, De Laura Santillán, También me parece que es, Importante, Porque a veces estas, Canciones lo inspiran a uno, A seguirle dando más recio, María Guzmán, Mi querida Santa María, Que voz y que interpretación, De la señora Eugenia, Te hace poner los pelos de punta, Y un nudo en la garganta, Y que más digo, Y que digo, Más bien saca hasta, Saca las lágrimas, Pues sí, Así es mi querida, María Guzmán, Saca eso, Y saca, También fuerza, También saca inspiración, Saca, Muchas cosas nos provoca, Eugenia León, Con esos, Con esa voz, Con esa interpretación, Marco Villanueva, Se me enchinó la piel, Nuevamente, Viva México, Gracias, Gracias, Mar Dior, Saludos, Ernesto, Gracias, Gracias a ustedes, Aquí andamos apoyando, Abraham Ávila, Gracias, Mario Herrera, Tinajero, Buenas noches, Ernesto, Muy bien en aplicar la guillotina a los bots, Pues sí, Sí, Aunque me digan que soy, Luego intransigente, O no sé qué, Pues es nuestro medio, Y es, Lo que nos, Así como usted nos elige, Nosotros también, Tenemos la, El derecho a elegir, Cuando vemos que alguien, Pues nada más está insultando, Faltando el respeto a otros, Pupis Mota, Qué bueno que bloqueaste a la gente indeseable, Ese es un programa de análisis y opinión, Gracias por responderme, Gracias a ti Pupis, Gracias, Gracias, Por tu comentario, Diana Ortega, Ernesto Lesmo, Buenas noches, Saludos a todos, Manuel Ramírez, Ernesto, ¿Qué prefieres? Que te digan que hablas parecido a AMLO, O como un día, Genaro Villamil en entrevista, A propósito de su libro, Te sugirió, Que te imaginaras como Peña, Pues ninguno de los dos, Prefiero nada más mi modo, Pero, En fin, Pues siempre hay, Hay historias así, Este, A mí en realidad no, No me, No me molesta, Más bien me, Me divierte mucho, Y además la audiencia, Como que ya me, Luego me agarran de bajada, Así que pues ya me acostumbré, Y además no lo tomo mal, Honestamente me, Me divierte, Eh, Hilda Rodríguez, Gracias, Linda noche, Desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Gracias, Gracias, Pues gracias a todas y a todos, Por habernos acompañado en esta, Con esta videocharla, Pase usted una, Hay alguien que me comentó, Eh, Bueno, Que leí de paso, Ya se me pasó, No supe bien que, Que también en, El programa del día 15, O no sé qué, También fue bloqueado, Pero él puso que, Que era porque había puesto un video de la BBC, Y eso me hace pensar que, Los videos musicales que le pongo, Pues tengo que tener mucho más cuidado, Porque nos van a bloquear, Los programas, Este, Entonces posiblemente ahora tenga un poquito más de problema, En pasarle algunos programas o videos, Este, Unos videos como, Bueno, Este no tenemos problema, Porque, No tiene derechos de autor, El fest, El AMLO fest, Este, Y la, Reinterpretación de la paloma que hace, Eugenia León, Pero gracias, Gracias por los señalamientos, Eso, Me ayuda, Yo que no soy tan, Experto en esto, Eh, Por ejemplo, Aquí Blanca Estela dice, Si Ernesto no se puede poner música, Sanek, Eh, Sacni, Tenec, No te lo bloquean, Salvo que haya queja, Pero, Te monetiza, Te desmonetiza, Pues sí, Son cosas que, Tengo que aprender esas cosas, Que yo no, No estoy, Lo, Muy afamiliarizado, Eh, Los a Marta, Recuerdo, Con gran emoción y alegría hace dos años, Muchos nervios, Pero qué gran esperanza, Hoy continúo confiando, En que se estarán cambiando cosas, Quizás no todas, Fran y Diego, Yo no quiero, Que regrese el PRI, Ni el PAN, Ni ninguno de ellos, Yo tampoco, Mi familia se fue a vivir otro país, Por el miedo, De tanta inseguridad, Blanca Estela, Gracias Ernesto, Por esa interpretación, A, María Guzmán, De hecho, Ernesto, Por derechos de autor, Lo pueden bloquear, Pues gracias, Gracias por las sugerencias, Vamos a poner, Más atención, Este, Gracias, Gracias por todos, Este, Eh, Bueno, Pues que tenga usted una muy, Muy linda noche, Descanse usted, Mañana, Lo esperamos en una emisión más, De su noticiario, Rompeviento TV, Informa, Mi nombre es Ernesto Ledesma, Tenga usted una, Linda, Linda noche, Gracias todas, Gracias siempre.